La organización Aztecas Pompom Girls está por cumplir 5 años este semestre y fue fundada por Paulina Jiménez Zapata, hoy ya egresada de la ULAD. Pompom Girls nace por el gusto del baile, el gusto de portar los colores naranja y verde con orgullo y buscar contagiar ese orgullo por la universidad. Queremos ser un referente como organización estudiantil y como grupo de animación. El día de hoy los Aztecas juegan contra Borregos Campus Monterrey y aprovechando vamos a conocer un poco más acerca de las integrantes de esta organización. Hola, estamos aquí con Lilian, es la coach del equipo Aztecas Pompom Girls de la Universidad de las Américas Puebla. ¿Cómo es que ha sido tu experiencia? Pues ha sido una experiencia muy buena, sin embargo es una gran responsabilidad. Aztecas Pompom Girls es una organización estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla en la cual tenemos que realizar renovación de registro semestre con semestre y así mismo con las chicas nuevas que entran en las audiciones. Y cuéntanos, ¿cómo es un día de partido para una Azteca Pompom Girl? Nuestro día empieza desde las seis y media de la mañana en la que nos citamos a la universidad para practicar un poquito antes lugares, distribución, transiciones, etc. Por ejemplo, en este aspecto de escuela, horarios, ¿cómo es que se organizan para poder mezclar todos los horarios de las chicas y poder ensayar y tener todo este conjunto? Por lo general todas salimos después de las ocho de la noche, por lo que los ensayos son de ocho a diez de la noche diario, entonces es algo muy pesado, pero es un sacrificio que creo que al final vale muchísimo la pena y se ve reflejado aquí en los partidos y es la gente que nos los agradece. La verdad es una afición que siempre está aquí apoyando, se pinta con los colores verdes y naranja, es increíble entrar al campo y ver estos colores, la gente gritando. Cuando es un touchdown es una vibra increíble en el campo, sobre todo en las finales. Hasta en las finales se siente el estrés, pero la verdad es que estoy muy agradecida y sorprendida por el amor de todos los exa-Utlaps y la comunidad Utlap aquí en el Templo del Dolor. ¿Cómo es que eligen las canciones para los partidos? Bueno, conforme las chicas vayan escuchando música que quizás les guste, que se pueda adaptar a los partidos, las voy escogiendo, veo como qué cuentas me gustan, coreografías, ya después de ahí se hace el filtro y se escogen. ¿Qué se siente apoyar a los equipos representativos de la Universidad de las Américas Puebla? Pues es muy emocionante, a mí me da mucha emoción apoyar a mi equipo, mi universidad, es mi alma mater y la verdad estoy muy orgullosa de estar aquí y me pone muy contenta formar parte de esto. Estar en el equipo la verdad es algo muy padre, es muy divertido, esto que hemos logrado es una familia, es una unión y la verdad es como mi momento para desestresarme y funciona muy bien para mí al menos. Y de verdad es muy divertido, la pasamos muy bien, hacemos muchas actividades y los invito a formar parte. La verdad las Pum Pum Girls es un grupo muy unido y es muy lindo porque es nuestra universidad. ¿Cuánto tiempo llevas siendo integrante del equipo? Como dos semanas, este es mi segundo partido. ¿Cómo te sientes en los partidos? ¿Sigues nerviosa? No, ya no, ya estoy más confiada, la verdad la coach me ha ayudado mucho, mi veterana también y pues todas las integrantes del equipo. Y por ejemplo, ¿qué es lo que sientes tú al apoyar a los equipos representativos de la OutLab? Pues es un gran orgullo por portar los colores verde y naranja, es como una identidad con tu universidad. Pues es un gran orgullo por portar los colores verde y naranja, es como una identidad con tu universidad. Pues es un gran orgullo por portar los colores verde y naranja, es como una identidad con tu universidad.